Muchas gracias por la iniciativa. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo desde Piura. Muy buenas tardes, subdirectora Nelly García Huarcayo. Muy buenas tardes, de Lima. Y a cada, y al doctor, también a los docentes, Reynaldo Huarcacillo, y a cada uno de los que están presentes en esta videoconferencia. El Congreso de la República, a través de la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Terrorismo Nunca Más, le agradecemos la oportunidad que nos dan por brindarnos su valioso tiempo, parte de su valioso tiempo, para poder realizar esta videoconferencia que hoy en día es muy importante para nuestro país. El objetivo de esta videoconferencia es concientizarlos y sensibilizarlos a los docentes y a la ciudadanía en general, para mostrarles la importancia que tiene la cultura de paz y convivencia democrática. Una cultura de paz sin ningún tipo de violencia. Y una convivencia democrática donde se respeten los derechos humanos y los valores de la persona. Para ello, permítanos hacer esta videoconferencia con unas diapositivas para podernos entender y señalar lo siguiente. Hablamos por un Perú sin violencia. Hemos tenido una época donde todos nosotros hemos sufrido y los que no hemos vivido la época del terrorismo, sus padres le habrán comentado y le habrán indicado cómo se fue esta violencia. Y no solamente esa violencia, estamos viviendo actualmente una violencia, digamos, producto de la delincuencia, de la inseguridad que estamos pasando muchos de nosotros. Entonces, a través de esta diapositiva vamos a darnos una clara demostración de lo que es y lo que deseamos transmitir para poder conseguir una cultura de paz y convivencia democrática. Pero para ello tenemos que darnos y darnos una idea y comprender que es la democracia en nuestro país de manera recordatoria. Tenemos la democracia, es el poder del pueblo, tiene principios, características, valores y un control. Esa es la democracia en nuestro país. Y es ella, dentro de sus principios, tiene una serie de puntos y una que sale es la soberanía popular. O sea, es el pueblo es el que demanda y hay una división de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hay elecciones libres y secretas y la representación. Todos no podemos entrar en el Congreso de la República. Entonces, votamos para que nos representen nuestros congresistas. Votamos por ellos. Además de ellos, tenemos los derechos humanos. En una democracia se respetan los derechos humanos. Hay una libertad, igualdad. Todos somos iguales. La constitución, que es ley, de leyes, que de ahí emanan toda la normatividad legal. Nos regimos por ella y hay que respetarla. La legalidad, pues son las normas, las normas, las leyes, que también debemos respetar. Y la legitimidad, que es el poder, lo que le da ese soporte a nuestras autoridades. Las características es el Estado de Derecho. Todos somos iguales entre la ley. No hay uno que esté por encima ni por debajo de la ley. Todos somos por igual. Hay un respeto irrestricto de los derechos de la ciudadanía en general. Es una característica. La participación ciudadana es muy importante hoy en día. Y si ustedes, docentes, tal vez no conozcan, o si lo conocen, hay una ley. La ley 26.300. La ley de participación y control de ciudadanos. Que le faculta al ciudadano para poder remover y revocar a sus autoridades. Pueden presentar iniciativas legislativas. Artículo 107 de la Constitución y artículo 206 de la Constitución. Son facultades que le hacen a los ciudadanos. Transparencia. Las instituciones tienen el deber y la obligación de dar a través de sus páginas web o su face el trabajo que realizan. De una de las instituciones, dentro de las cinco instituciones a nivel del Perú, el Congreso de la República es la que tiene más transparencia en sus actos, sus trabajos y sus acciones. Ahí están todos los proyectos de ley que se presentan. Los dictámenes. Se presentan el trabajo que realiza cada congresista y el trabajo que realizan las comisiones. Y también las oficinas, en este caso, ejemplo, la oficina de participación con esta videoconferencia que también se transmite y se, digamos, se coloca en nuestra página como parte del trabajo de la oficina de participación ciudadana. Y el bienestar común, la democracia no busca para un grupo de personas o para una persona. El bienestar común es para todos, por igual. Los valores, si hablamos de valores, tenemos que la democracia tiene la libertad, la igualdad, el respeto, la justicia, la tolerancia, la solidaridad y el pluralismo. Hoy en la democracia moderna se habla de pluralismo, porque el pluralismo es la convivencia a través del diálogo y la libertad de expresión, de opinión. Eso es el pluralismo. El control. Claro, la democracia tiene un control. Y el control lo tiene primero la ciudadanía. Todos nosotros como ciudadanos ejercemos el control a través de denuncias a nuestras autoridades, tomamos fotos, usamos nuestro celular para filmar a nuestras autoridades o funcionarios públicos. Entonces tenemos también ese control. El poder legislativo, dentro de sus funciones, tiene el control político de su función, la función del Congreso de la República es el control político. Y dentro del control político está la fiscalización a todos los funcionarios que manejan bien los bienes del Estado. Controlan ahí. El poder judicial. ¿No? Encausando justicia. Dando sentencias. El ministerio público, presidida por su fiscal de la nación y todos sus órganos, son quienes denuncian como parte del Estado. La Contraloría General de la República. Quien fiscaliza. Quien fiscaliza y ve cómo se van gastando el presupuesto. En qué lo van derivando. Y eso lo da en todas las instituciones. La Defensoría del Pueblo. Si el ciudadano, si al ciudadano no se le está respetando y si no se le está dando los derechos que tiene como tal y se están abusando de él y si no lo están tomando en cuenta. Las organizaciones sociales, las organizaciones sociales, controlan también a sus funcionarios, sus autoridades, los denuncian, se quejan de ellos. Y por último, el Tribunal Constitucional, que es el ente que nos dice si las leyes que se están dando o las normas que se están dando son constitucionales o no. Y si esas normas nos afectan como ciudadanos o si esas normas afectan el derecho, los derechos de nosotros los ciudadanos. Esto es el mapa de la democracia en nuestro país. Por consiguiente, dentro de nuestra democracia, está sufriendo lo que hablamos, la violencia en el Perú. Hay una violencia en el Perú que en algunos casos está creciendo. Tenemos el terrorismo, que es por el Partido Comunista Sendero Luminoso, en el BRAE, que asociada al narcotráfico, se llama el narcoterrorismo. Y allá están sucediendo los ataques hacia nuestras fuerzas policiales y fuerzas armadas. El terrorismo nos ha traído cerca de 70.000 muertos. Entonces tenemos aquí una esencia de una violencia que está enfocada en un lugar, en el BRAE. Eso es. ¿De acuerdo? Tenemos la violencia a los niños y los niñas. Están violentando a nuestros niños y niñas. Hace poco han capturado a dos personas por haber ultrafado a una niña de cinco años y haberla asesinada. Y la pandemia nos está haciendo olvidar de esos daños que están causando a nuestros niños y niñas. El feminicidio y la violencia física, psicológica y económica contra la mujer. También es una violencia que se está dando en nuestro país. Tenemos la trata de mujeres. Hoy en día, a través del FACE, muchas niñas están siendo captadas con engaños y son raptadas para llevarlas y estar en sitios donde, digamos, inescorpulosos, seres inmundo, están sujetando a nuestras niñas, jóvenes y adolescentes, a este mundo. Porque la violencia utiliza la fuerza y el miedo para obligar a alguien a proceder contra su voluntad. Y ahí tenemos la violencia cibernética. Hoy día muchos tenemos celulares y filmamos. Nos filmamos o nos filman en una fiesta. Como ha sucedido en un hospital, celebrando el día, el cumpleaños de un doctor. Y le comenzaron a filmar y lo pusieron en el FACE. Y se dio, digamos, una violencia. ¿Por qué? Porque habían filmado a una dama bailando en un estado y comenzaron a atacarla y a, digamos, psicológicamente, hablamos de ella. Hacer proposiciones indecorosas. Por eso, a través de celular. Entonces, esa es la violencia que se está viviendo. No solamente los pobres, los niños. El bullying. Hay una ley, la 29.719, que es la ley que previene la violencia, la violencia contra los niños, niñas, en los centros educativos. La llamada ley anti-bull. Eso también se generalizó en un momento dado. Tenemos la discriminación y el racismo. Otra violencia. Tenemos allí que tener cuidado porque hace poco, el día domingo, ha salido un canal hablando, una persona llamándole India a una persona. Y por eso le digo, el cholo le dice cholo al otro, el indio le dice indio al otro, el negro le dice negro al otro, el blanco le dice queso al otro. Entonces, nos discriminamos. Entonces, es todo esto. Todo lo que estamos viendo aquí, nos va a servir la importancia que tiene construir la cultura de paz y convivencia democrática. Tenemos la homofobia. No comprendemos a otro ser humano. Nos mofamos de él, nos burlamos de él. También tenemos dos, dos organizaciones proterroristas, dos organizaciones proterroristas, el MOVADEF y el FUDET. Dos organizaciones que están tactando a jóvenes, haciéndoles creer que a través de senderos luminosos se puede instaurar un país libre y que no haya pobres. Y estas dos organizaciones sociales ya están comprobadas que son pro senderos luminosos y que se infiltran en asociaciones, en organizaciones para crear una violencia. Y aquí llegamos a lo que nosotros, a través de dos hechos que hemos presentado, nuestra democracia y la violencia que se está dando en nuestro país, la cultura de paz. Y para entender la cultura de paz, tenemos que remontarnos al año 45, la UNESCO, que es parte de las Naciones Unidas. Y ellos, después de dos guerras mundiales y hechos anteriores de siempre enfrentamientos, concebían que la guerra estaba en la mente del ser humano y por consiguiente, la paz tenía que erigirse también en la mente del ser humano. La guerra, la paz era la paz, la paz era el antonio de la guerra. Así lo conseguían. Eso era la paz. Pero en el año 1986, 1986, el padre Felipe Magrío, que había encabezado un equipo que estudiaba la violencia en nuestro país. En el año 1986, en el año 1986, escribe un libro, Cultura de Paz. Es allí que se inicia la palabra cultura y le agrega de paz. Aquí, el padre le da otro contexto. La paz es la solución justa y ni violenta de los conflictos. Le dice, genera un equilibrio en la interacción social, de manera que todos los miembros de la sociedad puedan vivir en unas relaciones armoniosas, una con otra. Donde hay violencia, dice, no hay paz. Pero le agrega, para lograr un equilibrio en la dinámica de las relaciones sociales, la paz debe ser fundada en justicia y libertad. Valores, le agrega valores. O sea, la cultura de paz se funde en valores y le agrega la justicia y libertad. En el año de 1989, en el Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres, en Yamazucro, la UNESCO asume un trabajo que habían hecho científicos, presididos por el padre Felipe Magrego. Y ese trabajo lo asumen y lo aprueban mediante un acuerdo de países en ese Congreso. Y ahí, recién en el año 89, comienzan a hablar de cultura de la paz. Contribuir a la construcción de una nueva concepción de la paz, mediante el desarrollo de una cultura de la paz, fundada en los valores universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia a los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. En las Naciones Unidas, después de los nueve años, en 1998, todas las naciones, todas las naciones, firman una resolución, la A52-13, y le dan una definición ya a la cultura de paz. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos. Le agrega a valores, le agrega actitudes y comportamientos. Que rechazan la violencia y previnen los conflictos, tratando de atacar sus causas. Y lo solucionan y mencionan aquí, mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Entonces, podemos preguntarnos, ¿quiénes construyen la cultura de paz en el Perú? El Estado y los gobiernos regionales y locales. El Estado, sus tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Como agentes, constructivos de la paz, está la familia. La familia, como base de la formación de una nueva generación. La base de niños con amor y con valores. Pero también la educación, en general. Tenemos los colegios. Tenemos los institutos superiores y universidades. Las fuerzas policiales. Y las fuerzas armadas. Y otra gente, son las organizaciones sociales. Tenemos los que también tienen que propiciar la cultura de paz. Tenemos la iglesia y confesiones religiosas. Quienes también tienen que contribuir a propiciar la cultura de paz. Los medios de información y comunicación. También, porque tienen que transmitir cultura. Tienen que transmitir valores. Tienen que transmitir actitudes. Y mostrar comportamiento. En la ciudadanía. Entonces, tenemos también la radio, con la música, letras, de canciones. Ustedes como docentes lo saben muy bien. Que tenemos canciones que atentan contra la mujer. Atentan contra los niños. Y ahí tienen un ejemplo, por ejemplo. Es el día del padre o la madre o el día del profesor. Y ponen una canción que fue prohibida en su momento en el Perú. Si no te hace caso, mátala, mátala, mátala. Y bailaban. Y gritaban, sí, mátala, mátala. Y hay hombres enfermizos que asumen la canción como suya. El día del padre y la madre. Y están bailando perreo a un niño de cinco años. Detrás de la niña. La niña agachándose, bailando el perreo. Y la gente aplaudiendo. Los padres aplaudiendo. Y eso se va transmitiendo. Es normal el baile así. Entonces, todos debemos construir la cultura de paz. Pero tenemos que cambiar nosotros también. Para transmitir cambios. Para propiciar cambios. Hoy, en el siglo XXI. Es importante. Es importante. Porque se le tiene a los jóvenes. Que darles una formación en base a valores. Porque son ellos. Los que mañana, más tarde. Van a ser autoridades de nuestro país. El Congreso de la República y la cultura de paz. El Congreso de la República ha dado muchas leyes. Respecto a la educación. La ley de Antibugni. Que se dice Antibugni. Pero es prevenir la violencia. De la educación. También. Ha penalizado. Pero en cuanto a la ley de educación. A la ley general de educación. Y ustedes de repente. La están viendo ahora. Y dirán. Es la ley 30810. La ley que fomenta. La cultura de paz. Y no violencia en la educación básica. O sea, mediante ley. Ya le estamos diciendo. Hay una ley. Que fomentamos. Que fomenta la cultura de paz. Y cuál es el objetivo de esta ley. Es. Incorpora en la ley de educación. La 28044. El principio de la cultura de paz. Le pone como principio. De la cultura de paz. Y no violencia. Como un mecanismo. Para promover valores. Un principio. Que nos va a contribuir. A promover valores. Y actitudes. Que rechacen todo tipo. De violencia. Así como promover. Y lo repito. Promover. La incorporación. En el sistema educativo. Peruano. La enseñanza de la cultura de paz. Muy importante. Esta ley. Incorpora. En el sistema educativo. Peruano. La enseñanza de la cultura de paz. Porque eso es lo que tenemos. Hoy en día. Debe ser nuestro objetivo principal. Porque. La cultura de paz. Es rechazo de toda violencia. La cultura de paz. Es valores. Es construir. Una cultura de paz. Porque nos sirve para establecer relaciones. Interactuar. Basadas en el respeto. El aprecio. La tolerancia. Y la empatía. Y que dice. Ese principio. De la educación. La cultura de paz. Y no violencia. Que promueve valores. Y actitudes. Que rechace todo tipo de violencia. Y discriminación. Afirma la vida. La libertad individual. La libertad de pensamiento. La solidaridad. La igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad. Entre hombres y mujeres. Como parte de la cultura de paz. Y en general. Aquellos derechos. A que se refiere. El capítulo uno. De la constitución. Política de Perú. Que se refiere la constitución. Es el artículo dos. Inciso dos. Nadie puede ser discriminado. Por raza. Religión. Sexo. Condición económica. Ni por otra índole. Esto es. Lo que transmite el Congreso de la República a través de leyes. Como su función principal. Legislar. ¿Cómo construir una cultura de paz? ¿Cómo construir? Pero si nos dicen. Que son valores. ¿Qué valores? El respeto a la vida. Y los derechos humanos. La tolerancia y solidaridad. Debemos ser tolerantes. Con las personas. Crear el diálogo. Y no el enfrentamiento. Solidarios. Hoy en día. Hoy en día. Perú se ha puesto de pie. Y se crean las ollas comunes. Doy una parte mía. Te doy un mitilito de arroz. Vamos a hacer una bolsa para llevar a ese pueblo joven. Somos solidarios. Libertad, justicia y equidad. Igualdad entre hombres y mujeres. No hay una competencia. El hombre no puede ver que la mujer es la competencia. Sino que es parte del desarrollo de una sociedad. Es parte del desarrollo de nuestro país. Y la mujer se empodera sola. Porque ha luchado por sus derechos. La mujer recién comienza a elegir en el año 56. Estamos hablando cerca de 65 años atrás. Y la mujer recién ingresa a la universidad. Y la permiten ingresar a postular a la Universidad San Marcos. La pluralidad. Hoy en una democracia moderna ya se habla de la pluralidad. Porque es la convivencia donde existe el diálogo, la opinión. Tu forma de pensar, tu expresión. Y vivir en democracia. Vivir en democracia. Porque es lo más hermoso. Porque tienes tu libertad. Para poder realizarte como ser humano. No te la impone. ¿Y qué nos dice después? Si un Perú sin violencia tiene ya valores. Ahora nos dice actitudes. ¿Y cuáles las actitudes que debemos tener? Es la actitud positiva y optimista. Debo desterrar el pesimismo. Ponte la mascarilla. No, para que es igual. Es mentira, no me enfermo. Es negativo. Este, por favor, señor, pónganse la mascarilla. Usted no se meta. Entonces estamos teniendo en ese aspecto la actitud positiva. La negativa. Pero la positiva es, caramba, yo la uso. Yo la uso. Porque no quiero contagiar a mi familia. Y no quiero que se contagie el resto. Soy optimista. Pronto va a pasar esta pandemia. Un esfuerzo más. Sigamos adelante. La actitud proactiva. Es aquel que genera más. Es el que no está contento con lo que hace y sigue apoyando. ¿Qué más puedo hacer? Es el que te crea, te innova. Aparte de eso es la actitud asertiva. ¿Cuál es la actitud asertiva? Podemos discernir, podemos tener ideas diferentes, pero tenemos que hablarnos con respeto. Disculpa, por favor. Disculpa, por favor. Estás equivocado. Considero. No imponer. Marín decía, las ideas se exponen. No se imponen. Esa es la actitud asertiva. No todos pensamos igual. No todos tenemos la misma manera de ver una solución. La actitud colaboradora. Colaborar con el que menos tiene. Ni colaborar con el vecino, con el amigo, con el familiar. Ser colaboradores. No ser personalistas. Y la actitud neutra, que es difícil emocionalmente realizarla, porque la actitud neutra tiene que ver con tus emociones personales. Ejemplo. Yo, juez. ¿De acuerdo? Tengo que dar una sentencia. Y es un familiar. O es una persona que yo conozco. Mis sentimientos están de por medio bulliendo. Trato de, mi sentimiento, es decir, ¿sabes qué? En vez de 10 te doy 5 años. O un profesor. Un docente. Que su ahijado esté en el salón. Y está dando paso oral. Y emocionalmente tienes que ser neutro. Y no sabes qué nota ponerle. Pero te puede ganar. Y cuando viene uno que no es, que no lo conoces, que te causa problemas en el salón, que emocionalmente tienes que ser neutro. Pero te gana eso. No. Pones otra nota. Eso es la actitud neutra, que es emocionalmente interna. El altruista. Ser personas altruistas. O sea, hay personas que, que no tienen, pero dan. Hay una frase. Aquel que da, te regala o dona cosas que tienes, pero que no lo usas, ese es compartir con tu propio. Cosas que sirven, pero no lo usas. Eso es como lo das, lo donas, como regalas. Pero hay personas que regalan cosas que no sirven. Tienen que ser compartir con el propio. La confianza y el consenso. Inspirar confianza. Buscar el consenso con el diálogo, la negociación. Promover la convivencia democrática sin exclusión alguna. No. Tú tienes un defecto físico. No cuento contigo. Lo excluyo. Hagan sus grupos. No. Ahí sí no. Llévatelo tú. Entonces, tenemos que formar niños con valores. por eso se da en la formación básica escolar que a los jóvenes tenemos que expresarle que tenemos que cambiar nosotros como personas para exigir que otros cambien. Primero cambiemos nosotros. Y tenemos y para armar el rompecabezas tenemos el comportamiento para que el Perú sea un Perú sin violencia. ese comportamiento ese esa pieza el rompecabezas. Cambiar nuestra forma de ser nuestra conducta tenemos que cambiar nosotros aceptar que estamos haciendo algo mal aceptar lo que la mayoría manda aceptar que no todos piensan como yo resolver los conflictos mediante el diálogo y la negociación tenemos que lo más importante no es el quien más grita es el que más gana o porque tú tienes el poder vas a imponer y eso va a crear conflictos pero si decimos crees tú consideras vamos a ver qué hacemos respetable tu opinión vamos a vamos a ver otra opinión esto es como se trabaja en la oficina de participación ciudadana tratamos tratamos de conversar interactuar y cuál es el objetivo ser un equipo para poder dar esta conferencia con una solidez académica dice la honestidad y la lealtad la honestidad es un valor la lealtad es un principio y aquí tenemos que valorar la honestidad y la lealtad yo veo a mi amigo que está robando pero yo tengo el valor de la honestidad entonces le digo y también soy leal amigo y le digo a mi amigo te he visto robar devuélvelo no que no perfecto yo como soy honesto le digo entonces yo te voy a decir que tú lo tienes si no lo devuelves le enseñas con tu comportamiento tú o si no te retiras pero eres honesto contigo ahí está la línea delgada la honestidad con la lealtad y creamos creemos que la lealtad es un valor por encima de la honestidad por eso se ven casos de mucha corrupción en el país saber escuchar dejarlo mucha gente necesita hablar necesita decir necesita desfogarse o necesita decir las cosas a su manera y uno debe saber escuchar tener paciencia y buscar el diálogo hablar sin violencia yo no puedo gritarle a una persona porque voy a tener una reacción pero si le hablo con la tranquilidad la paciencia y le demuestro lo equivocado que está o tomo parte de su idea o qué te parece está muy bien tu idea pero le agregamos esto entonces vamos a desterrar la violencia el que grita más o el que se levanta y levanta la mano más ese es el que va a ganar el amor a la vida el amor a la vida es lo principal tenemos que saber que todo acto violento va contra nuestra vida ese es el comportamiento que tenemos que tenerlo como una raíz para que comience a cosechar y crecer que amen a la vida y al amar amar entender la vida van a amar a la sociedad al país y van a tener una visión de país rechazar el fanatismo uno es de la U uno es de la Alianza yo te pego porque tú eres de la U yo te pego porque tú eres de la Alianza nos peleamos porque yo defiendo aquí ese es el fanatismo tenemos que desterrar el fanatismo el fanatismo también ideológico lo que ha sucedido con el terrorismo es un fanatismo ideológico el fanatismo también hay digamos en el cuanto en política yo te insulto a ti yo te insulto a acá entonces eso crea violencia inspirar confianza es parte de nuestra persona debo inspirar confianza si inspiramos confianza van a conversar con nosotros nos van a pedir sea usted la mediadora no no vamos donde Grimaldo que Grimaldo decía mira y lo llaman a Grimaldo Grimaldo ¿qué opinas? mira él dice esto yo digo esto Grimaldo inspira confianza Grimaldo va a decir perfecto he escuchado a ti he escuchado a ti pero ¿qué les parece esto? ah sí tiene razón inspirar confianza para solucionar conflicto ahora si sumamos a la cultura de paz tenemos que agregarle la convivencia democrática y la convivencia democrática se inspira en la cultura de paz porque asume los valores de la cultura de paz el respeto a la tolerancia y la solidaridad como forma de vida y si hacemos una definición de las tantas que hay nosotros podemos decir es valorar la tolerancia valorar la tolerancia como un valor comprometiéndonos todos de manera solidaria otro valor respetar los derechos y las libertades fundamentales de todas las personas por igual y sin discriminación alguna artículo 2 inciso 2 de nuestra constitución nadie puede ser discriminado por raza religión sexo condición económica por ninguna otra para terminar la convivencia democrática la podemos la tenemos que construir mediante tres actores que hoy en el siglo 21 los científicos le dan un término la interculturalidad la pluriculturalidad y la multiculturalidad y si hablamos de la multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio pero diferentes culturas estamos todos somos de una manera u otra diferentes en figura o otra manera de ser de calor otra manera de comportarse si vamos a Puno otra manera de comportarse el frío somos diferentes hay bien diferentes culturas etnias entonces esas tradiciones lenguas comidas todas esas culturas todo lo que encierra la cultura por ejemplo si hablamos de soyana un mérito un mero pero si hablamos en la sierra un cuy diferente tenemos que respetar el tipo de comida tenemos también la pluriculturalidad es un en nuestro país hay distintas señas grupos culturales por ejemplo los achaniencas los huajón los huajén tenemos los aimaras en Puno entonces todos conviven en nuestro país y por eso no tenemos que rechazarlo hoy tú con tu costado tu otro costado todos tenemos que convivir esa es la convivencia democrática ¿qué sucedería si una chaninka va a visitar a su tío en su llana y el tío lo inscribe en el colegio y él va con sus plumas y con su tipo de manera de vestir y por eso me voy a burlar de él por eso lo voy a marginar no tengo que respetar porque es así porque él su cultura su esencia entonces es también la interculturalidad porque también tenemos un proceso de comunicación tenemos diferentes lenguas ideas y miren un ejemplo de interculturalidad en la universidad de San Marcos una docente sustentó su tesis para doctoral en quechua en quechua en quechua y fue aprobada su tesis y la aplaudieron y cuando salió hoy la televisión la entrevista después que ella había sacado su doctorado cuando la entrevistan dice ¿y usted por qué sustentó en quechua su tesis? porque yo no tengo vergüenza yo desde pequeña mis padres eran quechua hablantes yo hablaba con mi padre y este es el mejor regalo para mis padres hablar en su idioma y hay procesos judiciales que la ley las amparan para que haya un traductor para que una persona que entra a juicio y es un quechua hablante tiene su traductor entonces hay un respeto a nuestros idiomas para ya terminar nos podemos preguntar ¿qué podemos hacer nosotros como peruanos? fortalecer nuestra democracia ¿y cómo la podemos fortalecer? cambiando nosotros para que cambien poder cambiar a los otros tenemos que vivir en valores no no estar digamos golpeando a las instituciones democráticas nuestras instituciones democráticas tienen un valor esencial dentro de la democracia pero son las personas las personas que hacen quedar mal a las instituciones instituciones democráticas ahí está el error decimos nosotros tal institución es mala por decir y como lo dicen el congreso no hace nada son ociosos trabajan no trabajan que se cierre el congreso pero si el congreso es la base tutelar de la democracia son las personas que están ahí y no son todas no son todas pero ya señalamos como sucedió un hecho que sucedió que están en una videoconferencia como es posible que a una a un colegio porque tres cuatro cinco chicos se pelean con otro colegio entonces los vecinos dicen cierren ese colegio porque ahí todos son violentos cierren el colegio se paran peleando no no cierres el colegio son un grupo de estudiantes no son todos no generalicemos el diálogo la negociación inspirar confianza ese es transmitir cultura de paz rechazar la violencia venga donde venga venga de donde venga no pongamos reparos en rechazarla construir la cultura de paz en el Perú sí debemos construir la cultura de paz debemos iniciarla ya decándalos niños a los estudiantes la importancia de convivir de sociabilizar y no excluir a nadie y no burlarte de la persona porque eso te va a crear conflicto inspirar confianza todos debemos inspirar confianza porque un niño te va a acercar al docente promover la convivencia democrática es parte esencial no podemos dejar de lado a un a un niño a un joven porque tal vez no lo sabemos ahora que estamos viviendo la pandemia padres no pagaron internet y no lo entiendas no lo comprendamos o de repente sus padres se van a trabajar y él tiene que hacer el desayuno la comida y hoy día nos está pasando mucho damos videoconferencias y si tenemos un perrito por aquí el perrito salta y grita ladra nuestros hijos corren detrás de nosotros entonces tenemos que adecuarnos a este nuevo mundo y una frase que nos nos conmovió a nosotros es de Mater Ritter King que encierra todo lo que es cultura de paz y democracia convivencia democrática hemos aprendido a volar como los pájaros a nadar como los peces pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos el sencillo arte de vivir como hermanos todo aprendimos pero lo más importante vivir convivir conocernos el programa Terrorismo Nunca Más y su videoconferencia por un Perú sin violencia cultura de paz y convivencia democrática les agradece a cada uno de ustedes porque nos han permitido mostrarles a ustedes la importancia de la cultura de paz y de la convivencia democrática la importancia que es para nuestro país convivir y saber convivir nuestra democracia es joven y si nosotros la dejamos que la estén palipuleando golpeando vamos a hacer que nuestra convivencia democrática se convierta más violenta nuestra convivencia democrática significa vivir con el que piensa diferente a nosotros a que tiene diferente idioma sin exclusión alguna tenemos que respetar nuestras diferencias de raza cultura religión y vivir en armonía tratar de vivir en paz en esta segunda parte estamos para las las preguntas que deseen hacernos sus comentarios sus opiniones y podríamos responder muchas gracias a la subdirectora Nelly García Huancayo por la oportunidad que nos da de abrirnos su colegio para conversar con ustedes en nombre del programa muchas gracias quiero agradecer a la oficina de participación del congreso aquí por su buena exposición José Luis Mártel y a todo el equipo técnico que han tenido la organización en verdad hay mucho que trabajar en este tema sabemos que estamos sembrando esa cultura de paz nosotros como profesores empezamos con las familias con nuestros alumnos el sustento el sustento que se se basa más que todo la la cultura es todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas religiosas quiero resaltar algo algo muy importante cuando usted mencionó la última parte generó mucho sobre hemos aprendido a nadar no hemos aprendido a nadar como peces pero no hemos aprendido la sencillez el arte de vivir como hermanos esto me recuerda las palabras también de un premio Nobel de la paz Gandhi que dijo bien claro le dijo al primer ministro de de Gran Bretaña si el país si el país y el mío si el país y el mío este practican lo que Jesús dijo en el sermón de monte se habrán solucionado los problemas de la paz con esto les quiero transmitir que los valores son muy importantísimos el valor de de la tolerancia de la empatía del amor si nosotros le agregamos este este granito que estamos aquí en la institución Miguel Cortés sembrando una un granito de amor y paz en las familias en la convivencia democrática que tiene que ver mucho con los principios bíblicos yo siempre esto lo pongo en mis alumnos y recuerdo hace hace seis años tuve la oportunidad de visitar al congreso con un grupo de alumnos visitar las instalaciones y wow los alumnos se quedaron sorprendidos el trabajo que están haciendo todo el equipo tanto administrativo como congresales y sabemos bien que toda esta información vamos a seguir sumando más y nuestro trabajo siempre queremos que nuestros alumnos sean competentes cuando ellos aprendan a seguir resolviendo sus problemas de su entorno sabemos que la convivencia ahora en medio de esta pandemia ha generado digamos bastante cuadro de ansiedad y esto ha generado también mucha violencia entonces vamos a seguir mostrando esa tolerancia ese soporte que se nos pide que hagamos en favor de la no violencia nuestro país nuestro Perú es un inmenso hermoso país de mucha riqueza multicultural cultural ya se destacó esto pero que queremos llegar a ellos entonces queremos trabajar en esto hay mucho que trabajar en eso y seguramente que ustedes todo este equipo técnico que están haciendo seguirán haciendo este soporte a nivel de todas las regiones de Perú mi agradecimiento muy especial a usted mi estimado José Luis Martín por su buena exposición y estamos siempre a la espera conjuntamente con nuestra directora y el director el profesor Luis Sosa estamos ahí apoyando toda esta gran gestión que se está haciendo gracias muchas gracias docente Hernaldo gracias por su palabra pero quiero transmitirle que están mis amigos del programa somos todos los que trabajamos y eso esas palabras se las transmito y están escuchando para todo el equipo del programa Terrorismo Nunca Más trabajamos en equipo y de esto lo que la videoconferencia es producto de todo lo que nosotros hemos conversado producto de toda nuestra investigación y nuestros estudios gracias María por sus palabras y eso nos incentiva a seguir nos motiva más a seguir en esta en este camino de construir una cultura de paz con convivencia democrática gracias el profesor Urbina creo que quería hablar tomar la palabra perfecto adelante profesor Rodrigo muy buenas tardes este felicitar al equipo técnico del Congreso de la República que ha tenido a bien hacer este trabajo con nosotros y también a nuestro directivo de la institución este principalmente a la profesora Nelly Huancayo que es nuestra subdirectora técnico pedagógica yo quisiera más bien hacerle un pedido a ustedes estamos el 15 iniciamos nuestras labores ya educativas como dijo como dijo el profesor Huancayo vamos a necesitar de dar un gran soporte emocional a nuestros jóvenes alumnos e incluso al resto de colegas de profesores y por qué no decirlo a los padres de familia entonces el pedido va de que podamos coordenar con ustedes una serie de capacitaciones e incluso con alumnos con padres de familia y con profesores si se puede hacer en forma independiente bueno ustedes nos dirán si hay condiciones o si se puede hacer en forma institucional pero necesitamos del apoyo de ustedes en este soporte emocional y las capacitaciones sabían ustedes en el caso de este gran científico Goleman que nos hablaba en sus libros de la inteligencia emocional pero eso pasó más allá de la inteligencia emocional la pandemia nos ha tocado lo más profundo de nuestro ser y a muchos de nuestros alumnos de nuestros padres de nuestros colegas de nuestros familiares les ha afectado tanto porque jamás habíamos pensado perder tan pronto a nuestros seres queridos y eso nos ha ocasionado este gran dolor incluso siquiera despedirlos colegas que han trabajado a veces con nosotros que los hemos conocido de años y no hemos podido ni siquiera despedirnos de ellos entonces este ese es el pedido yo no sé qué posibilidades habrá qué coordinaciones hay que hacer para poder hacer esa programación muchas gracias disculpen voy a quitarme la mascarilla y tener una muestra más de que la mascarilla es lo único que nos defiende contra todo y debemos ser nosotros ejemplo para seguirla me lo había puesto no me cansa no me cansa gracias de su directora Nelly García agradecer a cada uno de los profesores que se dieron su tiempo de estar en esta reunión y poder ampliar más su conocimiento que ya lo tienen para poder preparar formar educar a esa juventud que en verdad necesita el Perú un Perú sin violencia y me agrada mucho su interés en que se puedan dar más charlas de estas si tenemos la charla terrorismo nunca más que habla sobre la violencia y también hablamos sobre lo que es la cultura de paz ahí hacemos una introducción hablamos sobre los valores y lo podemos dar si ustedes convocan como institución a los padres de familia lo damos a los padres de familia y también pueden convocar a los alumnos de una fecha los alumnos de quinto en otra fecha los alumnos de cuarto y en otra fecha los alumnos de tercero y podemos programar las dos conferencias primero damos la charla de terrorismo nunca más y después enlazamos con la charla de cultura de paz así que programen ustedes fechas ahí tiene la solicitud Germán es parte del equipo del programa terrorismo nunca más programen ustedes las conferencias y nosotros encantados de poderlas dar y si esto se arregla en este año ir allá a Piura presencialmente a dar las charlas entonces yo también quería tocar y discúlpame Josécito un segundito más sobre un tema que tocó bastante el profesor Ronaldo Hugo Bachillo es muy necesario y también lo que tocó el profesor Rodrigo en este tiempo de pandemia un refuerzo un refuerzo espiritual bueno yo formo parte de una congregación casi diario doy charlas y consejería sobre la violencia que se está viviendo y la situación que estamos viviendo en el Perú hablar sería bastante hablar sobre este tema ¿no? y de personas que verdaderamente conocen bastante ¿no? la Biblia tiene más de 38 versículos sobre la paz ¿no? y cómo vivir los humanos acuérdense que hay una bienaventuranza que dice algo muy bonito que dice este bienaventurados los que llevan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿no? y creo que cada uno de nosotros que con un granito de arena aportamos para poder vivir sin violencia en este Perú yo creo que somos hijos verdaderamente hijos de Dios que es el gran ¿no? un acto de amor que hizo nuestro Padre Celestial a mandar a su hijo ¿no? para que él pueda derramar su sangre y tener esa virtud de poder perdonar de redimir nuestros pecados pero eso es otro tema ¿no? es otro tema que sería que creo que bastante necesitan reforzar los alumnos mucho necesitan porque muchas veces que vienen de hogares difuncionales separados hogares de violencia ¿no? y ellos están deseosos ansiosos de que se les hable porque en su casa no tienen a quien recurrir ven malos ejemplos no todos no todos yo no digo que todos ven ejemplos y testimonios de padres que viven en violencia en alcoholismo en drogadicción ¿no? y ellos necesitan bastante de eso y yo sé que el colegio no va no lo no lo va no lo va a formar solamente lo va a educar y lo va va a aportar pero aprovechemos esa 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 tribuna que tienen ustedes aprovechen esa tribuna que tienen ustedes que es tan importante para esta juventud miren yo les doy un dato es un dato que se está viviendo en medio año de pandemia de marzo a junio en medio año de pandemia hubieron cerca de 513 casos de violencia sexual de denuncia de violencia sexual contra niños y niñas de marzo a junio del año pasado y de marzo a abril hubieron dos mil llamadas de violencia contra los niños y adolescentes del año pasado imagínense en todo el año cuánto habrá o sea se ha sentado más la violencia en el hogar y los niños y los niños y los adolescentes son los que ahorita están ellos como se dice criadamente afectados y pagando partos como se dice en esta pandemia porque están encerrados y nadie sabe nada la violencia contra la mujer o sea podríamos hablar tanto de eso y nosotros disculpame José Lito y lo que dijo el profesor sí ha afectado bastante nuestra amiga compañera de trabajo que ustedes ven acá Consuelo Pizarro que es nuestro gran apoyo hace cuatro días perdió a su mamá también consecuencia del COVID ella está aquí y sin embargo ella se está reponiendo y está aquí con nosotros trabajando muchísimas gracias y estamos ya no vamos ustedes ya tienen el teléfono Germán y cualquier cosita directora estamos ahí para dar las charlas y hacer una programación de conferencias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias este programa realmente que va a ser un programa exitoso por el objetivo mismo de la formación de nuestros estudiantes qué bueno que ustedes hayan recepcionado nuestra solicitud y desde ya iniciaremos la organización de estos talleres muchas gracias por la el aporte en la formación de nuestros queridos estudiantes espero que esto sea una renovación porque es lo que necesitamos para este país ¿verdad? para este país que está celebrando su bicentenario ya es tiempo que nosotros en medio de la pandemia en medio de la adversidad nos levantemos nos unamos ¿verdad? de alguna manera como esta pero que tendamos los puentes y que iniciemos una nueva ruta para un nuevo país el país que tanto anhelamos el país este Perú lindo ¿verdad? y que le necesita el aporte de todos especialmente de los jóvenes que a veces están un poco confundidos y hay que saberlos orientar muchas gracias a todo el equipo que está trabajando de esta manera gracias me permite si por favor mire sería interesante por el trabajo que ustedes ya tienen organizado enfocarlo dentro del tema del bicentenario como ha dicho nuestra su directora todo este material ya vamos a hacer también nosotros llegar la programación pero también si se puede nos pueden enviar algún material digital si fuera posible gracias de antemano muchas gracias por el el trabajo que hoy día se ha realizado con ustedes me permite Grimaldo al docente Rodrigo más bien estamos llanos a colaborar con todo con ustedes y gracias por asumir un compromiso gracias a la subdirectora Nelly García por asumir un compromiso gracias al docente Heraldo también por asumir un compromiso de poder realizar estas videoconferencias de manera digamos interdiaria o consecutiva en su institución educativa tanto para los padres de familia para sus alumnos como acabo de leer una ex alumna que le está agradeciendo a la doctora Nelly por la oportunidad que le ha dado de asistir a esta videoconferencia es así como se hace país doctora Nelly es así como usted está construyendo el camino que usted desea construir darle la oportunidad no solamente a sus alumnos sino también a sus ex alumnos la felicito cada uno de ustedes por sus palabras de mi parte ¿me permiten la palabra? sí, sí por favor estamos en democracia libertad agradecerle a la profesora Nelly Juan Cayo al ingeniero Tai y a todos los presentes por la por esta charla que hemos tenido vía este canal de Zoom y agradecerle también a usted doctor José por la información que nos acaba de brindar porque es muy importante ahora no descuidarnos de la juventud porque muchos ahorita como no están muy bien orientados toman caminos un poco diferentes un poco duros también por la situación que nos acontece en estos momentos de mi parte yo le agradecería mucho que estas charlas se sigan realizando continuamente para así nosotros podernos enfocar y poder ayudar y tener respuestas más concretas para la juventud ahora y como le indicaban de antemano agradecerles a todos gracias gracias a ver ya tomaste la fotito Concho si ya los tomé ya ya los tomé ahí está ahí está ahí está señorita Vanessa ahí está voy a tomar con la señorita Vanessa que recién aprendí yo en el seminario David Alfredo está por ahí Germán Tai también su foto Germán agradecerle agradecerle a nuestro amigo gracias gracias David gracias a ustedes gracias a ustedes muy amable excelente la exposición gracias Germán Johnny estás ahí seminario a ver para la foto gracias gracias David muy amable gracias